Biblia Textual Hebraica Salmo capítulo 18 Al director del coro, Salmo de David, siervo de Yochevajé, el cual habló a Yochevajé las palabras de este cántico, el día que Yochevajé lo libró de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl, dijo, te amo entrañablemente, oh Yochevajé, fortaleza mía, Yochevajé, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío y fortaleza mía, en quien me refugio, mi escudo y mi cuerno de salvación, mi alta torre. Invocaré a Yochevajé, quien es digno de toda alabanza, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon los lazos de la muerte, sentí el espanto de los torrentes de Belial. Me rodearon las ligaduras del Seol, las trampas de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué a Yochevajé, clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor delante de su presencia llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los fundamentos de los montes, fueron sacudidos porque él se indignó. De su nariz se alzó una humareada, un fuego voraz de su boca, ascuas de fuego se encendían en él. Inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas bajo sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, precipitándose sobre las alas del viento. Puso oscuridad por escondedero, con su pabellón en derredor suyo. Oscuridad de aguas, densas nubes de los cielos. Por el fulgor de su presencia atravesaron las densas nubes, descargando granizo y ascuas de fuego. Yojevajé tronó desde los cielos. El león hizo oír su voz, granizo y ascuas de fuego. Disparó sus aetas y los dispersó, puñados de relámpagos, y los enloqueció. Ante tu bramido hoyo Jevajé, ante el airado resoplar de su nariz, se hicieron visibles los abismos del mar y se descubrieron los cimientos del orbe. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mis más poderosos enemigos y de los que me aborrecían, porque eran más fuertes que yo. Me habían acometido en el día de mi quebranto, pero Yojevajé fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me rescató, se complació en mí. Yojevajé me ha premiado conforme a mi justicia, me ha retribuido según la pureza de mis manos, porque he guardado los caminos de Yojevajé y no me aparté impiamente de mi Dios, pues todos sus preceptos estuvieron delante de mí y no me he quitado de encima sus estatutos. He sido para él irreprensible y me he guardado de cometer iniquidad. Yojevajé ha retribuido mi rectitud, la pureza de mis manos ante sus ojos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Puro te mostrarás con el puro y con el pícaro te mostrarás sagaz. En verdad, tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos altaneros. En verdad, oh Yojevajé, tú enciendes mi lámpara. Oh Dios mío, tú iluminas mi oscuridad. En verdad, contigo desbarataré ejércitos. Con mi Dios asaltaré muros. El camino de Jael es perfecto. La palabra de Yojevajé acrisolada, escudo es a todos los que se refugian en él. Porque, ¿quién es el oaj aparte de Yojevajé? ¿Y quién es la roca fuera de nuestro Dios? Jael es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Que hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en mis alturas. Que adiestra mis manos para la batalla, de modo que mis brazos puedan entesar el arco de bronce. Me diste también el escudo de tu salvación. Tu diestra me ha sustentado y tu benignidad me ha engrandecido. Ensachaste mis pasos debajo de mí y mis tobillos no flaquearon. Perseguí a mis enemigos y les di alcance y no regresé hasta que acabé con ellos. Los golpeé y no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me ceñiste de valor para la guerra. Doblegaste a los que me resistían. Pusiste en fuga a mis enemigos y pude destruir a quienes me aborrecían. Clamaron, pero no hubo quien los librara. Aún a Yojevajé, pero no les respondió. Los desmenucé como polvo ante el viento. Los arrojé como el fango de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Un pueblo que no conocía me sirve. No bien oyen de mí. Me obedecen los extranjeros. Se sometieron a mí. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. Viva Yojevajé. Bendita sea mi roca. Sea enaltecido el Dios de mi salvación. El Dios que ejecuta mi venganza y somete pueblos debajo de mí. Me has librado de mis enemigos. Me exaltaste sobre los que se alzaron contra mí. Y me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Yojevajé, y cantaré salmos de gloria a tu nombre. Él ha engrandecido las victorias de su rey y ha mostrado misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Salmo capítulo 19 Al director del coro, Salmo de David Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento muestra la obra de sus manos. Día tras día vierte su mensaje, y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos sea oída. Su trazo llega a toda la tierra, y sus palabras hasta los confines del orbe. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual atleta corriendo la carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su órbita hasta el término de ellos, y nada queda escondido de su calor. La ley del eterno Dios es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Yohevajé es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yohevajé son rectos, alegran el corazón. El precepto del Yohevajé es puro, alumbra los ojos. El temor de Yohevajé es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Yohevajé son verdad, todos justos, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel, las gotas que destilan del panal. Tu siervo es además amonestado por ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién discernirá sus propios errores? Declárame inocente de los que me son oculto. Aparta también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y quedaré absuelto de gran transgresión. Sean aceptos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Oh Yohevajé, roca mía y redentor mío. Oh Yohevajé, roca mía y redentor mío.